Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas y ensucia mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar de mi bebé, como se despliega la vela de un barco Despedí en un rato verde muy lejos de aquí Corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las rugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra Hay una gira de mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar de mi bebé, como se despliega la vela de un barco Despedí en un barco verde muy lejos de aquí Corrí, corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar de mi bebé, como se despliega la vela de un barco Aparecí en un barco verde muy lejos de aquí Corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo